Buenos días, gracias por vuestra presencia hoy aquí en Cebreros, en la casa natal del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Quiero agradecer la presencia del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, así como del secretario general de la Consejería y del viceconsejero de Empleo de la Junta de Castilla y León. Son todos ellos bienvenidos a nuestro municipio y el motivo por el que hoy están aquí entre nosotros, desde luego, es un motivo bien importante y destacable para nosotros. Quisiera comenzar esta comparecencia en primer lugar agradeciendo el trabajo que viene haciendo la Junta de Castilla y León. Yo siempre, a lo largo de esta pandemia, he defendido el trabajo que hacen las Administraciones, he defendido el trabajo del Gobierno del Central y quiero hoy defender también el trabajo que hacen las Administraciones como la Junta de Castilla y León. En una situación de pandemia es muy complicado ser responsable político y te lloven por todas partes, pero yo creo que el trabajo que estáis haciendo, Paco, la consejera de Sanidad también, es un trabajo difícil y que yo como responsable político quiero poner en valor y agradecérselo, porque no tengo ninguna duda de que el único ánimo y fin que pretenden con todas y cada una de las decisiones que toman es preservar la salud de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad. Por tanto, quiero empezar haciendo ese reconocimiento y poniendo en valor. Sé que estamos en un mundo en el cual casi nunca se agradece nada, pero al menos cuando estemos en esta casa creo que esas cosas las tenemos que hacer y yo las hago especialmente con gusto porque sé del sacrificio que ponen y de la abnegación que ponen en las decisiones. Luego, para gusto están los colores. Acertarán, se equivocarán, pero lo importante en la Administración no es acertar o equivocarse, sino poner los medios. Y eso creo que se está intentando hacer y creo que eso es importante porque es muy bueno para la salud de todos y cada uno de los habitantes de esta comunidad autónoma. Y la finalidad de esta reunión que hemos mantenido, de esta visita que estamos teniendo y de la que luego llevaremos a cabo a la estación aeroespacial, es una finalidad primero de que conozcan, de que conozcan la realidad de este municipio. Hemos visitado el museo, nos le ha explicado como siempre con gran sabiduría a Cristina Blanco y hemos hablado allí ya de lo importante de este hecho. Un hecho y un acto que tiene como finalidad el avanzar en una iniciativa que nosotros tuvimos y que le trasladamos al secretario general de la consejería, que agradezco su trabajo y su labor y su empeño por sacarlo adelante, que es trabajar en, pues, de conseguir que este sea un centro junto con el museo ligado a la memoria democrática de nuestro país. Memoria democrática de nuestro país que tiene que abarcar el concepto clásico de la memoria histórica y avanzar hacia el concepto, para nosotros, fundamental de la memoria de la transición. La memoria de la transición política y de la demoria de la transición de los hombres y mujeres de los españoles que la hicieron posible, porque la transición algunos la habían definido como aquella época de la sociedad en la que los españoles decidieron convotarse como no se suelen comportar. Y eso, desgraciadamente, no debe ser la excepción. Tenemos que volver a conseguir que los españoles se comporten, nos comportemos como lo hicieron nuestros antepasados en la transición. Y tengo que decir que la transición política española es la reivindicación de aquello que hicieron nuestros padres. El conjunto de nuestros padres, la generalidad de nuestros padres. Y la transición política no se debe enfrentar con aquello que hicieron nuestros abuelos. Ambas situaciones tienen que convivir. No podemos afirmar la transición política entendiendo que todo se tiene que retrotraer a momentos anteriores, especialmente a momentos del Estado. Eso es importante y eso hay que estudiarlo. Pero no tenemos que reivindicar la memoria de nuestros abuelos criticando lo que hicieron nuestros padres, porque entonces vamos a ir mal. Y aquí estamos para reivindicar lo que hicieron los españoles en la transición política. Y por eso el Ayuntamiento de Cervantes está muy orgulloso de que hoy podamos avanzar en este aspecto y en este sentido. Y que lo hagamos además de la mano de la Junta de Castilla y León y de la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, porque creo que ellos tienen un concepto importante y claro, que es efectivamente, en primer lugar, hacer honor a la historia. Y la historia no es como queremos nosotros que sea la historia. La historia es como fue, con las cosas buenas y con las cosas malas. Pero la interpretación de la historia y la revisión de la historia no se hace con un retrovisor, sino que se hace analizando lo que ocurrió en todos y cada uno de los momentos. Y este es un lugar para ello. Esta semana hemos asistido a dos hechos. Uno, creo que un acto desafortunado el lunes, en la denominada Casa del Presidente en Ávila, donde creo que se criticó y donde además creo que se utilizaron conceptos que no fueron conceptos razonables. No fueron en ningún caso conceptos razonables. Porque poner en cuestión algo que no se debe poner en cuestión, no vamos a ningún sitio con ello. Y poner en cuestión algo que obedece a hechos puramente históricos, no vamos a ningún sitio con ello. Y también quiero decir que el tiempo ya me ha hecho tener capacidad crítica también. También creo que al proyecto de ley de memoria democrática que ha presentado el Gobierno le falta todavía mucho consenso. Le falta todavía mucho consenso. Y yo animaría a que ese texto tenga un debate sosegado en las cámaras, porque todo lo que sea sacar una ley de memoria democrática, de memoria histórica, sin tener en cuenta que debe de buscar el consenso más mayoritario posible, no será bueno. Podrá salir una ley, pero la ley se reconocerá siempre mucho mejor si somos capaces todos de avanzar. Y en este sentido yo les ofrecería a los grupos parlamentarios que este es un lugar ideal para reflexionar. Que si quieren reflexionar para llegar a acuerdos, este sería un buen escenario y está a su disposición. Nada más y le cedo la palabra a Francisco. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que siempre es un placer estar aquí. Y como tú has dicho, hoy es un gran día para recordar algunas cosas. Porque ha sido fruto de la casualidad que esta semana hayan ocurrido estas cosas y se haya presentado finalmente el proyecto de ley para la memoria democrática. Lo has dicho muy bien. Una ley de memoria democrática no puede, no debe, no debería nunca, nunca de salir con una mayoría ajustada de un único bloque. Es justo lo contrario de lo que propone esa ley en su introducción. Si esa ley sale aprobada en esas condiciones, esa ley nace muerta. Nace muerta para su propósito y eso es lo principal. Hay que recordar que la transición española que hoy se cuestiona es ni más ni menos que el nacimiento de una nueva legitimidad. La legitimidad que surge de la transición es la legitimidad de todos. Lo que ocurre en la transición es que se renuncia a continuar la legitimidad en la república y eso ocurre mucho antes del 75. Yo creo que Santos Juliá lo escribe muy bien en su libro sobre la transición. Y también las Cortes franquistas renuncian a la continuidad de su legitimidad. De esa renuncia de todos, de esa renuncia de todos, nace una nueva legitimidad. Y nace el mejor periodo de la historia de España, sin dudarlo. Llevamos ya casi 50 años, 40 y tantos años de prosperidad, de paz. Yo invitaría a quienes hoy discuten las bondades de la transición a repasar la historia de nuestro país. Repasar la historia de nuestro país desde 1800 hasta acá. Y a ver si encuentran un periodo tan largo, tan extenso, de paz, de justicia, de mejora de las condiciones sociales y de triunfo del Estado de Derecho. Y esa es la obra, entre otras personas, entre otras muchas personas, de un hombre que tiene aquí su casa natal, que es la obra de Adolfo Suárez, a quien hoy queremos reivindicar. Y queremos reivindicarle, como se reivindica a los grandes hombres. Por sus frutos, les conoceréis. Y los frutos de ese trabajo es este periodo de paz y de prosperidad que ha vivido nuestra nación. Quienes hoy cuestionan la legitimidad de la transición, en realidad nos abocan a nuestros peores fantasmas. Cuando fuimos capaces de superar nuestros peores fantasmas, el fantasma del enfrentamiento, el fantasma de la división y de la violencia entre hermanos, fuimos mucho mejores. Quienes hoy apelan a la división, a la trinchera y a la deslegitimación del adversario, apelan a nuestros peores demonios, apelan a los peores demonios de España. Yo lo que les pido a todos los partidos y al nuestro como catalizador es abandonar esta dinámica en la que estamos. Y, efectivamente, yo creo que este sería un buen sitio para que se viniera aquí a discutir sobre el contenido de esa ley. Esto sería un gran sitio para que los grandes partidos llegasen a acuerdos. No podemos negar el pasado, no podemos negar la existencia de un golpe, no podemos negar la existencia de una guerra civil entre hermanos, no podemos negar tampoco la violencia, las ejecuciones extrajudiciales en uno y otro bando. No podemos negar nuestra historia. Y nuestra historia, he de decirlo, en esos días no es nuestra mejor historia, es nuestra peor historia. Por eso, nosotros queremos que se reivindique nuestra mejor historia. Y nuestra mejor historia nace aquí, nace en este pueblo, nace en esta casa, porque es aquí donde nace uno de sus grandes artífices. Por esa razón, la Junta de Castilla y León ha decidido colaborar con este ayuntamiento para dotar a esta casa de la financiación necesaria para su rehabilitación y su función de museo, de sala también, de conferencias. Y he de decirles que vamos, lo comentaba ahora con Pedro, a poner una única condición, si me deja la mosca, que va a ser que esto nunca, nunca se utilice como un lugar de hacer un acto de partido. Esa es la única condición que vamos a poner. Que nunca se utilice como sede para un acto de partido. Porque la memoria de la transición, la memoria del presidente Suárez, es la memoria de todos. Y nadie, nadie está legitimado para usarlo únicamente en su favor. Yo creo que a él no le hubiera gustado. Yo creo que a él no le gustaría muchas de las cosas que se ven estos días. Y lo que pedimos al Gobierno, ya se lo pedimos también en nuestras alegaciones a la Ley de Memoria Democrática, es que se acuerde de ese presidente que intentó ser un presidente para todos, que intentó ofrecer un mejor futuro a todos los españoles. Y que olvide a esos otros presidentes, a esos otros políticos que hicieron la peor parte de nuestra historia. Hicieron la parte del enfrentamiento, de la violencia, de la trinchera. Por eso hoy es un buen día para estar aquí y para reivindicar la memoria de nuestra mejor España. Y sin más, estamos a su disposición. En principio vamos a destinar 75.000 euros. Es un acuerdo conjunto al ayuntamiento y la Junta. En nuestra parte son 75.000 euros. Esperamos tener el acuerdo cuanto antes, esto es lo que tiene tener un secretario prudente, lo antes posible, para poder dotarla también lo antes posible. Son 75.000 euros. Y 75.000 euros. Aparte de que tiene una cantidad igual. Bueno, yo creo que tendríamos que trabajar para que esto estuviese ya operativo de cara a la primavera, a principios de verano y el año que viene. Creo que es una cifra razonable y creo que en ese escenario temporal nos podemos mover. Esta parte que pone la Junta es una ayuda sustancial que nosotros va a hacer que podamos comprometer con la aportación de una cantidad igual y sacar la licitación correspondiente para el equipamiento. Me lo temía. Es muy breve. Simplemente si nos podría decir si están a ser una de las segundas dosis de Pfizer, porque en estas semanas la gente que está viviendo la vacuna de la primera no nos están dando el papel típico de quienes se vacunan a tener tal fecha. No sé si en previsión de que se pudiera retrasar, no sé si esta segunda dosis está garantizado. En principio, como todos ustedes saben, durante toda la campaña nosotros hemos intentado asegurar estas segundas dosis y así se ha hecho. Por esa razón siempre se guarda un porcentaje de dosis en reserva para las tres semanas posteriores. Es esta cosa que nos ha criticado tanto el delegado del Gobierno. Y el Partido se dice que nosotros guardamos para poder poner las segundas dosis y, por tanto, estén tranquilos que va a estar asegurado. Pero ya ha pasado en otras comunidades, ayer lo veíamos en Madrid, lo hemos visto en Andalucía, que se ha tenido que parar estas segundas dosis. Nosotros estamos teniendo esta previsión porque, además, es un ciclo muy corto. No nos ocurre como nos ocurría con Astra, que eran meses, aquí son tres semanas, y tenemos que ser capaces de asegurarlo. Entre otras cosas porque esta ola de la pandemia y la presencia de la variante Delta hacen muy, muy, muy importante asegurar las segundas dosis porque ya estamos viendo que si no hay inmunización completa, el riesgo de tener enfermedad y tener enfermedad grave es un riesgo importante. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.